Dice, ¿es verdad que no se debería ir a la iglesia los domingos, solo los sábados? Pastor Juan Carlos, ¿cómo definimos eso? La costumbre que vemos en el libro de los hechos de los apóstoles es que se reunían el primer día de la semana. Dice, en el libro de los hechos la iglesia se reunía el primer día de la semana porque era el día en el cual celebrábamos la resurrección. No obstante, Pablo dice que según hace diferencia entre día y día, pues no es tanto problema, ¿verdad? Lo importante es que el no dejar de congregarnos es una de las obligaciones más lindas que tiene la Escritura, en Hebreos capítulo 10. Somos llamados a reunirnos de manera periódica la mayor cantidad de veces que podamos. El día, creo que por celebrar la resurrección me parece que es el día correcto, pero hay gente que cree que todavía estamos obligados a guardar el mandamiento de guardar el día de reposo. Yo creo que no, que ese fue un mandamiento para los judíos, no para los cristianos. Entonces, yo creo que nos reunimos el primer día de la semana porque es el día en el cual lo celebraba la iglesia antigua. Usted lo puede leer en el libro de los hechos, ahí estaban ellos reuniéndose el primer día de la semana. Pablo cuando habla a los corintios, capítulo 16, versículo 1, dice cada primer día de la semana, cada uno ponga parte de algo. Era el día en que se reunían los hermanos en Corinto, así que la iglesia gentil se reunía el primer día de la semana, no el séptimo día como los judíos. Claro, y la dinámica hoy día de la iglesia ha cambiado mucho por el tema de los trabajos de muchas personas. Hay personas que para ellos, su día de reunión es un jueves, es un martes, es un miércoles, no sé, Pastor Orlando, ¿qué opina usted? Claro, exacto. Yo creo que usted tiene que ir a la iglesia el día en que su iglesia se reúne. Claro. Sábado, lunes, martes, miércoles, yo recuerdo, yo crecí en el mundo pentecostal, y Super Don Jonás era servicios de lunes a domingo, lunes, martes, miércoles, todos los días había servicios. Por supuesto, cuando vengo a Estados Unidos las cosas cambian, y ahora es una o dos veces a la semana, pero si fuera por mí, yo como pastor, yo tuviese servicios todos los días, y hay que ir a la iglesia, usted vaya donde su pastor esté, que ahí es que está la palabra de Dios. Yo creo que no es tan importante el día, sino lo que usted recibe por reunirse con el pueblo de Dios y crecer espiritualmente, y contribuir a lo que es sembrar el reino y echar hacia adelante las cosas de Dios. Así que vaya a la iglesia, eso es lo importante. No entendía a Juan Carlos, para hablar, pero Juan Carlos, la pregunta, o sea, dijiste ya no debo guardar el sábado, porque eso era, o sea, el sábado era para los, para el pueblo de Israel, no para nosotros. Claro. Sí, señor. Como, como, como sábado. Pero, si dices de guardar un, si estás hablando de guardar un día. No. Todos los días son para el Señor. No guardas, no hay que... Yo no guardo ningún día. Exactamente. Está bien, todos los días son... Aparte un día. Muy romántico, muy cierto, muy cierto. Bueno, ok, pero... Esos es mi shabat, esos es mi reposo. Porque si... El punto aquí es el sábado. O sea, pero un día sí de nombre es esa pregunta. Perdón. El punto aquí es la pregunta del sábado. Ajá, pastel delgado. La pregunta del sábado. La pregunta del sábado. Y sí, esto es una cosa que es perpetua, que hay que mantener, pero es que el sábado era una sombra de Cristo. Por eso Cristo dice, aquellos que estén cargados y cansados, venir a mí, yo los haré descansar. Yo soy tu sábado. El sábado nuestro es Jesús de Nazaret. Y claramente, como acaban de decir los pastores, no importa el día que tú vayas a la iglesia. Urbualmente, los domingos lo hacemos porque resucitó un domingo. Y por eso entonces, pero no es que sea sustituido el sábado. El sábado sigue siendo Cristo. En los siete días de la semana. Pero si en cierto país... Ahora nosotros vamos a la iglesia cuando dijo, como dijo el pastor, cuando se congrega, ¿ve? Claro. Por eso, pero digamos, en ciertos países, bueno, en Venezuela cambiaron la hora. La hora era a la media hora, ¿verdad? Cuando eran las siete aquí, eran las siete y media allá. Cambiaron, atrasaron media hora y después la volvieron a poner a donde iba. Si cambian el miércoles, para que sea el miércoles el día de descanso de todo mundo, y el domingo hay que trabajarlo, las iglesias se reunirían los días miércoles, porque es el día que todo mundo tiene que ir libre. Entonces, si Jesús es mi Shabbat, si Él es mi descanso, yo creo que Jesús es mi jubileo. Yo no tengo que esperar al año 50 para yo poder ser libre de deudas. Entonces, en Cristo, eso puede pasar en cualquier momento en mi vida, porque Él es mi jubileo. Entonces, yo creo que nos quedamos como mucho en un día específico y yo creo que hay un día para el Señor. Estás hablando fuerte ahí, estás hablando fuerte ahí, presidente, estás hablando fuerte. Gracias. Y que sea el día que mi iglesia tiene el culto, claro, sí, sí. ¿Puedo decir algo, Rapido? No tenemos que someternos al tiempo. Eso está tremendo lo que dijiste. No tengo que esperar a que lleguen los siete años. Cristo es mi jubileo hoy. Todo depende de la fe nuestra. Hasta dónde se ha desarrollado tu fe. Y de acuerdo a tu fe, ahí Dios te va a encontrar. Pastor Orlando. Tremendo. Una cosa como pastor que yo le digo a mi pueblo. Nosotros nos reunimos el domingo. Si usted se va el domingo a ver un juego de los Dallas Cowboys, usted tiene problemas conmigo. Si se va a cualquier sitio el domingo. No es que estamos siendo legalistas, que no pueden descansar un día, faltar un domingo. Pero yo tengo mucho celo con esto. Yo creo que es bíblico. El domingo, que es el día que se reúne su iglesia local, usted debe de dedicárselo al Señor y estar en la casa. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, tenemos una cultura, por lo menos en este mundo americano, en el que nosotros estamos acá, en este lado, donde la gente es muy casual con la iglesia. Y especialmente, un mensaje para ustedes hombres que están escuchando. El domingo usted tiene que tomar el dominio en su casa. Y la primera cosa es el Señor ir a darle honra por los días buenos que le dio y aún por los desafíos. Así que, el domingo es del Señor y hay que dedicárselo a ti. Tremendo, tremendo. Fíjate, yo tengo que ir a la iglesia el domingo. Yo tengo que ir a la iglesia el domingo. Yo soy el pastor de la iglesia, tengo que estar ahí. Pero yo grabo el juego de los Dallas Cowboys. ¡Gracias!